Después La luna en sangre pintó emoción Y el anticipo del final En un ojo puro no parró No era mejor Irremediablemente tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor y después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar No era mejor Y tu piel como de nieve En una ausencia leve Tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu perro, tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre arrepentido Tu angustia y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Que aún es canción Que aún es canción Para reír Y mentir Para llorar Tompe, fantasma del pasado, bailando en el ticlado, tal vez para olvidar y de morir. En el silencio de tu voz será una luz de soledad y gritaré para vivir como el traído del recuerdo y el arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abriga en el pasado, tu nombre repetido, tu angustia y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido de lo invito. Paso que vuelve del fracaso canción, echan pedazos que aún es canción. Gracias. 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 Gracias.